En este vídeo vamos a resolver el onceavo problema de la serie de problemas propuestos sobre el séptimo caso de factorización denominado trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c que se encuentra en tareasplus.com A continuación vamos entonces a factorar la siguiente expresión pero primero, teniendo entonces organizada convenientemente la expresión en orden descendente con respecto a la m vamos a multiplicar y a dividir esta expresión entre este primer coeficiente entonces tendríamos 7 por 7m a la 6 menos 33m a la 3 menos 10 todo esto dividido por el mismo término entonces dividido entre 7 ahora recordemos que la multiplicación entre ese término los dos primeros términos del paréntesis simplemente la vamos a expresar entonces multiplicaríamos 7 por 7m a la 6 la vamos a expresar de la siguiente forma 7m a la 3 elevado al cuadrado miremos entonces que si multiplicamos directamente este término con este término nos daría 7 por 7 es 49 m a la 6 y esto va a ser igual a tener 7m a la 3 elevado a la 2 en donde este 2 se distribuye tanto para el coeficiente como para la parte literal entonces tendríamos 7 a la 2 que es igual a 7 por 7 es 49 y m a la 3 a la 2 es una potencia de potencia donde multiplicamos los exponentes 3 por 2 que nos daría m a la 6 entonces lo expresamos de esta forma para poder efectuar el ejercicio menos vamos a expresar la multiplicación entre 7 y 33m a la 3 donde daría 33 por 7m a la 3 y observemos que lo hacemos de esta forma para que en este segundo término esta parte nos quede igual al primer término pero elevado a un exponente menor observamos que el primer término sería 7m a la 3 elevado al cuadrado y el segundo término tendría esta parte de 7m a la 3 elevado a un exponente menor en este caso a la 1 menos 7 por 10 igual 70 y recordemos que todo esto entonces está dividido entre 7 ahora vamos a distribuir en dos paréntesis la raíz cuadrada del primer término entonces tendríamos recordemos que la raíz cuadrada de este término simplemente es dividir este exponente entre 2 entonces nos quedaría 7m a la 3 7m a la 3 en el primer paréntesis vamos a colocar el primer signo que encontramos negativo y en el segundo paréntesis vamos a colocar la multiplicación de ambos signos menos por menos da más ahora necesitamos dos números que multiplicados den 70 y en este caso como son signos contrarios restados den menos 33 entonces tenemos 35 y 2 multipliquemos entonces y tenemos 35 por 2 da 70 y menos 35 más 2 da menos 36 menos 33 entonces todo este término recordemos que está dividido entre 7 ahora vamos entonces a buscar factor común en ambos paréntesis observemos que en el primer paréntesis tenemos como factor común el 7 que es el máximo número o el mayor número que divide a los coeficientes entonces tendríamos 7m a la 3 dividido 7 o sea este término dividido el factor común se nos cancela en un 7 y nos queda m a la 3 menos 35 dividido 7 da 5 y observemos que en el segundo paréntesis no tenemos factor común entonces quedaría tal cual como está 7m a la 3 más 2 todo esto sobre 7 y ahora observemos que como arriba hay un 7 multiplicando a dos factores y abajo también tenemos un 7 podemos cancelar este término con este término y nos quedaría m a la 3 menos 5 por 7m a la 3 más 2 y este sería finalmente nuestro resultado los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre el séptimo caso de factorización denominado trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c y